¿Qué es el Dr. Joaquín Balaguer? 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 ¿Fuera de gobierno? ¿Fuera de gobierno? Yo era jefe de campaña en todo este periodo. Yo tenía bastante experiencia ahí. Yo siempre soy hombre de posición muy definida. Claro. Si soy amigo, soy amigo. Si soy amigo tuyo, soy amigo. No tengo que haber convicción política de ingeniería de nadie. A mí hay que respetar a mí. Claro. Es el respeto que yo le profeso a otro. Y entonces estamos ahí en Castillo. Y nos están esperando una base de gente. Digo, para no dejar y no pasar. Yo voy con el presidente. Y digo, Guarón. El presidente y yo. Me va a esperar y ver. Yo no sé qué. Hay unos cinco en la Guarón. Una station que tenía Guarón. Sí. Cuando estábamos en el gobierno. Digo, que no nos iban a dejar pasar. Le digo, presidente. Estamos ahí. Esos guayos de Balaguer. Gente embriagado. Sí. Embriagado, sí. De política. De cojones. De valor. Cojo. Muy bien para allá. Abrién esa vaina. Y llegamos al partido. Y cuando yo veo que hay un amigo de nosotros que había sido. Ministro de. De la Ida Canciller. Pero en el palacio. Me olvidé el nombre. Ahora, por ejemplo, un amigo mío. Fui yo ya. Y el presidente. Ahí venía fulano. Ahí pegaba. Y se devolvió. Y dice Balaguer a mí. Lora. El miedo es libre. Yo me reí muchísimo. O sea, que no lo juzgó. No lo juzgó. El miedo es libre, Lora. ¿Cómo era la relación suya con Doña Enma? La hermana de Balaguer. Excelente. Excelente. Bueno. Precisamente. En el momento que yo no quería ser candidato a senador en el 94. Él me llama a ver yo aquí. Ya como a las 3 de la tarde. Yo tenía un compromiso con una conclusión que estaba haciendo aquí. Y yo no podía porque yo tenía un compromiso al otro día. El presidente me quería ver. Yo peleaba. Pero yo estaba que me querían ver. Yo tenía problemas. Claro. Yo tenía a la mitad. Y entonces me recuerdo yo que él me llama. Y yo no podía ir. Entonces el jueves me llevaba a ver yo ya como a las 2 horas. Que dice el presidente que él va el sábado para La Guarana. Que él te quiere ver allá. Era para que yo fuera de candidato a senador. Y yo cojo para allá. Y me hizo... Tuve de candidato. Yo nunca pedí un cargo. Yo nunca pedí un cargo. Yo creo que lo estoy repitiendo. Hizo que usted cogiera ese candidato. Sí, otra vez. Y gané, claro. Pero que resulta que cuando ganamos. A la semana siguiente. Había una escuela que inauguraba en La Guarana. Ya habíamos ganado. Cojo yo voy para allá. Ya yo violaba con él. Pero cojo para allá. Y ahí viene el caso de Doña Ema. Y cuando cogen La Guarana. Que vamos caminando. Y yo y varios más. Y después me di cuenta. Que un seguridad. Que vino aquí a mi casa. No hace mucho. O yo esa conversación. Porque me la hizo. Me la mencionó aquí. Un amiguísimo mío. Que era de seguridad y presidente. Guay. Y cuando vamos hablando. Le digo que siempre. Caramba. Yo estoy consciente de la alegría que le había dado Doña Ema. Y yo estaba peleado con él. Sí. Y me dice. Tú sabes. Tú eres como las mamas. Tú eres una de las familias. Y yo le dije. Yo sé. Cuánta alegría le dio Doña Ema. A ver mi amigo. Ha ganado. A ver mi amigo. Ha integrado al lado de él. Claro, claro. Yo la cogía con fuerza. Como hombre joven. Y vaina. Y rabioso. Y vaina. En temperamento duro. Como el mío. Y me recuerdo que me pasó esa conversación. Yo leí. Yo leí. Una reseña. Histórica. Donde. En uno de esos pleitos suyos. Con Balaguer. Ustedes peleaban muchísimo. Sí. Pero pleitos de familiares. Pero pleitos como tipo familiar. Sí. Y político. Usted estaba en desacuerdo con Balaguer. No en un proceso de reelección. Sino que llevara un candidato a vice. A vicepresidente. Yo. Yo. Todos los candidatos. Todos los candidatos. De Balaguer. Que aspiraban a presidente. Era amigo mío. A vicepresidente. Yo era un dirigente muy activo. Con mucha tolerancia de la sociedad. Gracias a Dios. Muy creíble en la gente. Gracias a Dios. ¿Quién era ese candidato? Que usted no. Yo en ese momento estaba apoyando a Fernando. Pero mamá me decía a mi mamá que era una mujer del campo. Yo solo dije a Balaguer. Una vez es una anécdota que te lo debo agregar. Cuando Balaguer. Mamá me decía. Pues viéndome a Fernando. Me estaba. Mira. Cuando Fernando. Era un gran amigo mío. Un hombre bueno. Fernando Álvarez. Sí. Eh. Fernando está peleando. Yo estoy escuchando para que lo dieran de vice. Igual me visitaba. Otro que estaba ahí. Un hombre vegano. ¿Qué le dijo usted? Digo yo. Entiéranse con Fernando. Eh. Mamá dice que es una campesina. Que Fernando. Es un buen vice presidente. Como que no le ve tallas de presidente. Mi mamá. Yo estoy diciendo. Correcto. 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 No. 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 sindicalista. Balaguez a hablarle de 150 exoneraciones, Balaguez es un hombre más miserable y más tacaño que el diablo, te lo digo yo. Entonces, entonces a nosotros no va a tocar, y nosotros gastando los vehículos nosotros, y no nos tratamos ni siquiera una exoneración de esas. Y me dicen, Fernando, tú eres que esas exoneraciones hay que venderlas para comenzar los cuartos y con eso colocarlo en un banco, para entonces seguir reaccionando en política. Digo, a nosotros que nos lleva el diablo, ¿verdad? ¿Cómo era la relación suya con Pérez Bello, que era? Muy cerca, siempre muy bien. ¿Era el jefe, digamos, de seguridad? Recuerda que Pérez Bello antes era la seguridad de doña Emma. ¿Pérez Bello? Siempre fui muy cerca de doña Emma. ¿Pérez Bello primero estaba con doña Emma? Sí, sí, en la casa. Era hombre de la casa toda la vida. Y luego pasó entonces al presidente. Si usted tuviera que describir al doctor Balaguez, ¿cómo lo describiría? No, a mí es muy difícil describirlo a Balaguez. No a mí. A Balaguez es muy difícil describirlo. Porque ahora tú lo ves, ahora es porque Balaguez muere. No hay nadie que no entienda que Balaguez es un hombre fuera de serie. Hay servicio a la sociedad dominicana. Un ejemplo, Balaguez hoy en día, y eso, que todavía hay una serie de gente que quieren explicar la vida de Balaguez distorsionada. Pero Balaguez ha sido un ejemplo y de manejo de la cosa pública. Y ese afán por respetar el, por el respeto al país. A la dominicanidad. A la dominicanidad, vamos a estar claros en esto. Entonces, yo creo que yo soy muy, yo no soy la persona más indicada. Pasé en juicios históricos, pero está tan trascendencia a un hombre como Balaguez. ¿Cuál es su opinión acerca de Juan Bosch? No, no, oigan, tengo una opinión de Juan Bosch excelentemente. No, el pasado que los líderes nos lo descoyan así como Balaguez, Juan Bosch, el mismo yo creo que el mismo presidente, que hay que entender que el presidente es un tacho cabellano y un campo de por allá, se van a dar a los guantes. Entonces hay que entender que para llegar a la etapa, 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 hay que ser un hombre de una serie de cosas que no son comunes, claro. Hasta pasé sin vida, ¿me entiendes? Este país, ahora mismo la situación del país es muy delicada, el liderazgo está muy escaso, está muy escaso, está muy escaso, en todos los reglones, en todos los tamaños. ¿Quién es que sufre las consecuencias? Los hijos de los pobres, si el país no, el pobre no avance. ¿Quién va a avanzar? Si no avanza la sociedad en sentido general. La gente habla, cuando Balaguer llegó ahí, pues había una universidad de dos, tres, no había más. La dejó que había más de 25, hay más de 40. Son malos los estudiantes, los profesionales, pero es mejor que se chofe. Claro. Entonces hay que estar en la etapa, eso es avance, pero hoy en día ya no hay vocación de servicio. ¿Hay vocación al dinero? Bueno, yo critico mucho, qué bueno que tú me tocabas ese tema. Yo no critico que nadie tenga afán de dinero, pero yo lo veo que lo exponen en un cargo de ejecutivo del Estado, ministro, director, lo que tú quieras, ministro, de una empresa esa que había cuando Balaguer, ya hoy no hay empresa, voy a desbaratarlo entonces, y roba porque es un delincuente, porque es que tú llegas, cuando tú llegas a un cargo importante, tú no tienes que robarnos para cambiar de vida. O sea, si yo soy ministro, te digo, mira, oiga, yo voy a hacer, se va a hacer una carretera para Tai Chi, tú tienes 10.000 pesos y vas a comprar 200 taletieras por ahí, cuando pasas esa carretera por ahí, ya tú tienes 3 millones de pesos. Ah, sí. No tienes que robar. No tienes que robar. Yo no sé por qué. ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno. Uno. Y dos nietos. Y dos nietos. ¿Casados? Dos hermanos, un varón y una hembra. ¿Casados? Yo no, yo soy divorciado dos veces. ¿Dos veces? ¿Muchos años divorciados? Sí, sí, muchos años. ¿Y no piensa casarse? No sé. Yo no determino eso, yo no determino las mujeres. ¿Entiendes? Mira, 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 tú me estás tocando temas, que son muy privados, pero yo soy un hombre tan abierto. ¿Tienes un hombre público? Yo soy un hombre de la hija, pero yo nunca, a mí nadie me ve con una mujer atrás. Yo nunca he llegado a la casa de ningún dirigente porque con una mujer. Nunca, 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 en mi vida. Y a mi casa yo vivo soltero. Aquí no puede venir nadie con chopa, mujeres y vainas. Yo no sé, tú sabes, pero aquí viene, venía mi mamá, mi papá. No, vienen los obispos, vienen los curas, vienen mis amigos, vienen con los nietos, vienen con los hijos. Entonces yo tengo que respetar a los que vienen a visitar. Claro, claro. Estoy claro, ¿eh? Sí. No, Julio, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. A mí me gusta mucho conversar con usted porque me lleno muchísimo. Yo tengo muchas amigas, la vida ha cambiado, ya cortamos, ¿verdad? No, no, nos hemos cortado, estamos en el aire. Ah, estamos en el aire. Sí. Yo soy muy abierto, en el trayecto de mi vida, de mi vida. Eso que es repetición, me parece una vez. Yo debo mucho afecto en la vida, eso está en el aire. Sí. Yo debo mucho afecto, William. Sí. Yo debo un favor a nadie. Usted es un hombre muy creyente. Sí, yo soy un hombre muy creyente. Por eso vine a la escuela, porque mi mamá era mío. Mi padre era muy vinculado a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Por eso vine aquí. Los curas, la iglesia, tú sabes que hacía un poder en el mundo hace más de dos mil años. Así es. Y nosotros estábamos cerca de la iglesia. Así es. Y yo soy una persona con mucha fe. Yo creo en Dios sobre todo en las cosas del mundo. Muchas gracias. Yo debo mucho, mucho afecto. Así es. Pero no debo un favor a nadie. Yo nunca he pedido un peso en política, William. A nadie, a nadie, a nadie. Ni nunca he comprado a una gente para un voto porque votara por mi comunidad. ¿Que usted no ha comprado votos? Nunca en mi vida. Y yo hay una base de gente vivo. Ahí están ahí los hijos de esa gente. Porque yo no tengo tiempo, tanto tiempo que dejé la política. Muy bien, don Fulvio. Que no he dejado la política. Yo voy a ser policial hasta que me muera por mi manera. Así es. Don Fulvio, muchas gracias. Gracias por aceptarme aquí en su casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchas gracias. Yo debo agradecer y le voy a robar un minuto a doña Mariel para públicamente darle las gracias. Porque yo lo conozco a usted desde que yo nací. Prácticamente, prácticamente. Sí, usted tiene una relación muy estrecha con mi padre. Mi padre que padre cansa. Tu papá fue que yo hiciera posible comprar una tierrita que compré en Jarabacoa. Yo me recuerdo, era como las 5 o las 6 de la tarde de un domingo, bebiendo tragos en Jarabacoa con un grupo de amigos. Sí. Usted compró esa tierrita, luego hice una casa. Sí, sí. Y usted iba todos los domingos allá y ahí lo conocí yo siendo un niño. Y tú siempre que yo llegaba a Jarabacoa, yo comenzaba a explicarte cosas. Sí. Y yo, mi vida aquí, con el que trabaja conmigo también. Aquí tú hay que trabajar conmigo y yo lo hago que vaya a la escuela. Gracias a la gestión suya de aquellos años, electricidad en atolladera. Fuimos, fuimos el primer campo prácticamente de Jarabacoa en tener electricidad. Sí, sí. Y pudimos ver televisión apenas teniendo yo en ese tiempo tal vez 6 años, 7 años. Porque la gente, la vida. Yo sí voy a aventurar que Dios le da la oportunidad de nacer con el espíritu de servicio. Mira, para ser cura, para ser político, para ser médico y para ser maestro hay que tener vocación de servicio. Muchas gracias. Cómo no. Muchas gracias, señores. Mira, yo tengo años que no comparto opinión. Esto me va a tener un problema, mire. Porque yo no estoy, yo hace años que no voy a los medios de comunicación. Y tengo muy buenas relaciones aquí en la capital. Siempre me he llevado bien. Insistí, insistí. Sí. Y no me resistí. Y aquí estamos. Señores, muchas gracias a ustedes también por quedarse con nosotros durante todo este programa que para mí tiene un significado muy especial. Jóndon Fulvio Andrés Lora Pérez. Muchas gracias. ¿En qué años compra usted esta finca? Esta finca la compré yo tomo en el 84. En el 84 y construyó la casa de una vez. No, esa casa tiene como 90 años, 80. Esto es lo que yo disfruto. ¿Cuántos años tiene usted con esta foto? Con esa foto. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!